El grupo de lenguas que proporciona las lenguas de cultura de la India, las grandes lenguas de la gran cultura de la India y que ahora denominamos Indo-Arias. Lo primero que tengo que advertiros es que efectivamente el adjetivo Ario tiene mala prensa indebidamente. Ario es el término con que se designaban a sí mismos los primeros indios de origen indoeuropeo que conocemos en la India, los que escriben el Rig Veda, los que componen porque nos escribe el Rig Veda y Arjas significa noble. Ha sido utilizado para otros propósitos pero no tenemos por qué remitirnos a los propósitos ajenos y privarlos de su nombre. Y además, indio o lenguas de la India es ambiguo porque la India siempre ha sido un crisol de lenguas y de culturas. Fijaos, ahí tenéis en ese mapa la distribución de las lenguas de la India actuales por familias de lenguas. En amarillo están las lenguas de origen indoeuropeo, es decir, las lenguas de la India. Al lado, en gris, las lenguas iráneas. Esto abarca India y Pakistán. Al sur, otra familia lingüística distinta. En azul, las lenguas dravídicas, que probablemente eran lenguas habladas antes de la llegada de los Arios. En medio, en rojo, hay islotes de otra familia lingüística distinta. Lenguas mundas, que son del grupo austroasiático y en el norte tenemos lenguas de la familia sino-tibetana. Ese es el panorama de las lenguas de la India. La India, por tanto, siempre ha sido un conjunto de lenguas y de culturas y sigue siéndolo, solo que a lo largo de su historia una expansión de un grupo de origen indoeuropeo que entró por el norte y ocupó en principio todo el primero el Valle del Indo y luego el del Ganges, aportaron una cultura, una lengua distinta y fueron capaces de hacer un sincretismo y generar una cultura nueva. Ahí tenéis de nuevo la cultura de Andrónobo, el origen de los indo-iranios. Ya os han explicado que esta es una cultura arqueológica que solemos identificar con la cultura de los indo-iranios, en realidad porque tiene elementos formales, ¿verdad? Elementos formales que parecen asemejarse a aquellos que atribuimos a los indoeuropeos. Quizá algo nuevo en este sentido es que si veis aquí tenemos dos expansiones de la cultura de Andrónobo, la de Swat y la del cementerio H, que son claramente derivados de la cultura de Andrónobo, expandidos ya en la dirección adecuada para llegar, para que los hablantes de esas lenguas lleguen a la India. Esas expansiones son más o menos del 1600, es decir, que tenemos a la cultura de Andrónobo, esto son solo identificaciones arqueológicas pero moviéndose en la dirección adecuada. Claro, ¿qué había en la India? ¿Qué había en el Valle del Indo antes de la llegada de estos grupos arios? Pues no un desierto cultural sino todo lo contrario, una enorme, una importantísima civilización que se desarrolla en el tercer milenio antes del Cristo, entre el 2600 y el 1900 y que cuenta como una de las grandes civilizaciones ciudadanas de la historia, es decir, civilizaciones que desarrollan una estructura de ciudades y una cultura de ciudades. Tenemos una enorme cantidad de ciudades representantes de esa cultura a lo largo de todo el Valle del Indo y extendida por toda la costa. Sabemos que se relacionan con la gran civilización de Babilonia, fijaos que son grandes civilizaciones ciudadanas desarrolladas en la cuenca de ríos, ¿verdad? Está la del Nilo, está la del Tigris y el Éufrates y gracias a excavaciones arqueológicas hemos conocido que estaba esta gran civilización. Tiene dos grandes ciudades, Jarapa y Mohenjodaro. Retened el término Jarapa porque simplemente si tecleáis en Google Jarapa os va a salir una página de las excavaciones de Jarapa que es modélica. Modélica. En la presentación de los materiales tiene todos los materiales que se han encontrado, unas fotografías espléndidas y hasta un paseo virtual merece la pena entrar ahí. Bueno, es muy interesante, son grandes ciudades, grandes ciudades muy bien organizadas, con un urbanismo muy desarrollado. Fijaos, construidas en ladrillos y fijaos, si os fijáis un poquito en el detalle de los ladrillos veréis que son muy regulares porque se hacían en serie. Había producción de ladrillos en fábricas. Con un urbanismo, con calles tiradas a cordel, con calles perpendiculares unas a otras, con conducciones de agua, con conducciones para las aguas sucias y las aguas limpias. Normalmente con barrios en torno, barrios bien organizados en torno a una ciudadela. Este es Mohenjodaro. Esta parte de arriba es la ciudadela pero eso no es la vieja ciudadela de Mohenjodaro. Eso es el resto de una estupa, es decir, de un monumento budista y no se ha conseguido permiso para romperla y poder excavar debajo. Han excavado alrededor y conocemos muchísimo de la ciudad. Tenía grandes edificios públicos y curiosamente ninguna de estas ciudades tiene pequeños barrios desordenados alrededor. Parece que eran centros administrativos. Tenían grandes edificios lustrales, muchos de ellos que recuerdan luego la organización de lo que va a ser el temple tradicional hindú. Una característica de esta civilización son los sellos. Tiene una enorme producción de sellos, es decir, de pequeños placas o cilindros o de piedras preciosas, este atita o en barro, que servían realmente para marcar las mercancías. Es lo que nos da más información porque no conocemos, no desciframos su escritura. Una de las figuras más interesantes, más curiosas es esto, conocemos como el protoshiba, que no sabemos si es un sacerdote o una divinidad, pero es muy interesante porque nos presenta una figura de hombre. Fijaos cómo está sentado. Está sentado con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Es la postura de meditación del hinduismo posterior tradicional, posición del loto entonces. Y tifálico, ya veis que tiene el miembro viril ahí bien explícito, tocado con un tocado de cuernos. Eso es una máscara de tigre puesta por delante de su cara y rodeado de animales machos. Nos recuerda, se le llama el protoshiba porque algunas de las características, el carácter tifálico, la postura, etc., recuerdan a lo que va a ser el shiva del hinduismo. Y hace pensar entonces que esta cultura deja su impronta en la cultura y en la religión de los invasores arios. Esta gran cultura tiene escritura, no la hemos podido descifrar. Hay intentos de asimilarla a lenguas gravídicas, pero no se ha podido descifrar hasta ahora, desdichadamente. La mayoría de la escritura está en sellos, hay solo un gran dintel grabado, pero está en sellos como este que tenéis aquí abajo. Y repito, no se ha podido descifrar. Lo que sí sabemos es que la ruina de los habitantes las abandonaron y cuando entran, cuando bajan por el Valle del Indo, sus nuevos invasores, estos arios que llegaban portando otra religión, cuando bajan por el Valle del Indo, esas ciudades están ya arruinadas, aunque sin duda sus pobladores antiguos estaban allí viviendo como en pequeños núcleos y desde luego su cultura se mantenía, de manera que se encuentran con esa cultura desarrollada. Entran en contacto con ella y sin la menor duda empiezan a establecer relaciones para generar una nueva cultura. Nuestros hablantes de indio los encontramos por primera vez en Mitanni. Ahí tenéis la localización de Mitanni. Fijaos que es fronterizo con el reino hitita, con el imperio hitita que os hemos puesto antes y que se disputa territorios con el imperio hitita. Mitanni en realidad es uno de estos imperios más o menos fugaces que se desarrollan en este territorio entre Anatolia y las cabeceras del Tigris y el Éufrates. Sus habitantes no eran indoeuropeos, eran hurritas. La lengua en la que se escriben sus documentos son hurritas, pero en sus tratos durante un periodo en el que una clase dirigente es de origen indio, introducen en los documentos oficiales palabras y expresiones de su lengua y sobre todo invocaciones a los dioses. Ahí tenéis en tres columnas el texto de Mitanni, la palabra india correlacionada, la palabra debédico y al lado la forma que sería iranía iranía. La equiparación nos hace pensar que era un dialecto indio, era rama india. Por tanto, si lo vemos desde el punto de vista de las dos ramas, rama oriental del grupo indio iranio, ahí aislada en Mitanni. Quizá lo más interesante es este nombre de los dioses principales, que aparece en una de esas tablillas de Bogasquei, donde se trata de una alianza entre el rey de Mitanni y el Itita que se sella con una boda. La princesa Mitanni, que va a casarse con el heredero del trono Itita, en ese contrato de boda, es puesta bajo la protección de sus dioses y sus dioses son Mitra y Varuna, Indra y los dos Nasatya. La invocación en la tablilla va exactamente igual que la invocación ritual a esos grupos de dioses cuando aparece en el Rig Veda. Es decir, ya no es solo que los nombres coincidan, sino que el orden ritual Mitra, Varuna, Indra y Nasatya va en el mismo orden y es sustancialmente idéntica en el texto Mitanni y en el texto indio. Nuestras noticias siguientes ya van a ser los textos védicos, es decir, va a ser nuestro conocimiento de la gran cultura que se desarrolla en la India a través de los textos. Ahí tenéis una cronología general del desarrollo de la historia de la India, ¿verdad? De 3500 al 1500 en el Valle del Indo se desarrolla esa gran cultura ciudadana que conocemos como cultura del Valle del Indo que no es indoeuropea. En torno a, después del 1500, probablemente no durante el 1500, 1200 sería la fecha en que empiezan a bajar del Panjab, es cuando se expanden este grupo de arios, es decir, de hablantes de lenguas indoeuropeas del grupo indio. Bajan y conquistan todo el Valle del Indo y para el 600 a.C. han llegado a conquistar toda la franja norte y han llegado a las desembocadoras del Ganges. A partir de aquí hay una nueva cultura ciudadana, la que conocemos como la de los Mahajanapadas, es decir, de pequeñas ciudades divididas en pequeños reinos. En el 325 se produce un hecho traumático para todo el oriente, entra Alejandro Magno. Alejandro entra, conquista el imperio aqueménida y derrota a un rey indio, Poro. Pasa el Indo y derrota a un rey indio, a un rey de uno de estos grandes reinos que eran parte de ellos, los de la zona más occidental, tributarios de los aqueménidas. Esa derrota se extiende por todo el Valle del Ganges como un aldabonazo y hace pensar a algunos de los reyes locales que hay que unirse para evitar que pueda venir un invasor, porque se dan cuenta de que no los invade enteros simplemente porque nadie sabe por qué. Nosotros es uno de los reyes de esos reinos que estaba organizando una alianza para enfrentarse al invasor occidental, aprovecha el tirón y crea un imperio. Imita el modelo, crea un imperio y aparece el primer imperio Mauria con el gran Chandragupta a la cabeza. Después, con la decadencia del imperio, viene otra disolución en pequeños reinos y luego un segundo imperio, el imperio Gupta, durante el cual, y en ese intermedio tenemos la edad de oro de la literatura sánscrita y el desarrollo de la cultura india basada en el sánscrito se rompe con la entrada del islam. Esa primera parte, la que a nosotros nos interesa, porque ya sabéis que siempre nos interesa lo más antiguo de la testimonio de las lenguas, pues es, por un lado, la expansión de los arios hasta el valle del Ganges, donde se desarrolla una forma literaria a base de himnos y comentarios a himnos, escrita en un dialecto muy arcaico que es el bérico. Y todo el periodo de los Mahajanapadas, donde se desarrolla y se configura, y es el momento de codificación, de otro dialecto, el sánscrito, que se va a convertir en la lengua de cultura de la India realmente hasta el siglo XVIII. Las lenguas indoiráneas, pues, las conocemos en tres grandes estratos cronológicos, lo que llamamos antiguo indio, indio medio, lo llamamos globalmente dialectos prácritos, y indio moderno, las lenguas vernáculas que aparecen en escena y se desarrollan después de la islamización. La entrada del islam provoca una ruptura con el norte, el norte se islamiza, el sur no, y entonces aparecen reinos que adquieren una personalidad propia frente a los reinos islamizados del norte, se islamiza la clase alta, no las clases bajas, sigue habiendo hablantes de lenguas indias, pero con una clase alta islamizada, y las lenguas vernáculas empiezan a funcionar como una forma de autoidentidad sobre ellos. Desde un cierto punto de vista, todas estas dos grandes lenguas de cultura, Bédico y Sánscrito, empiezan a ser reconocidas de nuevo en Occidente, gracias a la intervención que ya conocéis de Sir William Jones, planteando que esas lenguas de la India eran de un origen lingüístico común con las lenguas occidentales. Y comienzan entonces a atraer la atención prioritaria de los lingüistas y de los filósofos y de los literatos occidentales. Aunque la India nunca fue una civilización y una cultura olvidada o perdida, la influencia de la India sobre Occidente ha sido estable. Lo que ocurre es que muchas veces su influencia llegaba a través de traducciones de otros grupos, a través de traducciones al siríaco, al árabe, y por tanto no se reconocía el origen último. Pero su influencia nunca dejó de ejercerse sobre Occidente. Sin embargo, la atención a los documentos propios, sobre todo a las lenguas, pero también a la cultura y a la gran literatura, viene después de esta intervención de Sir William Jones. Tenemos testimonios literarios, fundamentalmente. Fijaos que es una lengua de testimonio muy arcaico, pero cuyos testimonios son literarios y no epigráficos, porque las lenguas indias no se ponen por escrito hasta muy tarde. Lo que tenemos son textos sagrados. Y esos textos sagrados tienen un cierto tabú a la hora de escribirse, y se nos transmiten oralmente. Se componen oralmente al principio en una estructura que conocéis bien, como la de la épica oral, que está en la base de la épica griega, y cuando se codifican, cuando se cierran las colecciones, se siguen transmitiendo por vía oral en grupos sacerdotales que mantienen los textos perfectos. El monumento literario más antiguo son los cuatro libros que conocemos como Vedas, o libros de la sabiduría. Los tenéis ahí, Rig Vedas, Ama Vedas, Yayurveda y Atarba Veda. El más antiguo de ellos es la colección de himnos que conocemos como Rig Veda. Veda significa sabiduría, así que Rig es verso, la sabiduría en verso, y es una antología de himnos destinados al gran ritual público. Dentro del Rig Veda hay estratos cronológicos. El dialecto es el mismo, pero claramente hay una parte del Rig Veda más antigua y luego añadidos. El bloque más antiguo son los libros del 2 al 7 y luego se van ampliando por delante y por detrás. La antología como tal, es decir, esa compilación y fijación del texto y cierre de la antología, aquí ya nos añaden más himnos, son 1028 himnos divididos en 10 libros, esa se cierra sin la menor duda antes del 800 a.C., muy probablemente un siglo antes. La composición de los himnos en la forma que tienen actualmente no puede remontarse más allá del 1200 a.C., de manera que se compone y se fija el texto, pensemos, entre el 1200 y 900 a.C. y se cierra la antología antes del 800. Sama Veda y Ayurveda son dos colecciones de himnos que en realidad dependen directamente del Rig Veda y van para lo mismo, a asegurar el realizar bien el ritual. El Sama Veda es el Veda de las melodías y va destinado a que los sacerdotes que cantan los himnos se aprendan la melodía. Y el Veda del Yayurveda, el Veda del Yayus, que es la fórmula ritual, en realidad reordena los himnos acordes con la celebración de cada ritual. Y además empieza a introducir ya comentarios y explicaciones, por qué en determinado momento del ritual se usa este trozo de un himno, por qué en cada momento del ritual el sacerdote, además de recitar algo, qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, de manera que empieza a tener ya partes en prosa. Y por fin el Atarva Veda es un Veda muy especial, más tardío. Es el Veda de los Atarvanes, Atar es Ater, ¿verdad? Latin Ater significa tizón, negro, es el Veda de los sacerdotes del fuego y compila los himnos destinados al ritual privado. Fijaos que después del Rizveda, lo que seguimos teniendo entre el 800 y el 500, literatura sagrada, literatura sagrada, fundamentalmente comentarios a los Vedas. Los Vedas tienen que aprenderse de memoria, por tanto hay escuelas para aprender la antología y sacerdotes, grupos especializados en cada una de las antologías y en cada uno de los rituales. En esas escuelas se aprende una versión de cada una de las colecciones y para aprenderla bien hay comentarios que los explican. Y esos son los libros de los sacerdotes, los brahmanas, que son enormes compilaciones de explicaciones del ritual y donde tenemos una enorme cantidad de mitología. Los brahmanas se componen entre el 800 y el 600 antes de Cristo. De cada brahmana están escritos fundamentalmente en védico, en prosa, y empiezan a aparecer formas características del otro dialecto, el sánscrito. Al final de cada brahmana se añade un tratado, un pequeño tratadito que conocemos como aranyaka. Aranyá es selva, así que la aranyaka es el selvático, el tratado de la selva, porque contiene una sabiduría esotérica que no podía enseñarse en las escuelas normales sino solo en los retiros alejados de los núcleos habitados, porque era una sabiduría peligrosa. Y al final de cada aranyaka se van añadiendo nuevos tratados más especializados, que son desarrollos filosóficos, que conocemos como Upanishad, que son de nuevo comentarios a las doctrinas, pero donde ya lo que se desarrolla es una filosofía religiosa o una religión filosófica, donde aparecen todas las características religiosas del hinduismo que conocemos normalmente, la teoría del karma y del karma, la teoría de la reencarnación, todos estos elementos religiosos que no están en el Veda, pero que se desarrollan gracias a la reflexión de los sacerdotes sobre su propia religión. Cada Veda tiene una o varias escuelas y cada escuela genera una sucesión de estos tratados. En la Supanishad lo que encontramos ya es sánscrito. Sánscrito normalizado. El sánscrito es una de las primeras lenguas normalizadas del mundo. Es decir, es un dialecto hablado, sin duda, probablemente hablado a la vez que el védico, en paralelo con el védico, pero que se normaliza, es decir, se organiza una teoría sobre cómo, qué es lo que está bien dicho en el dialecto. Se normaliza, se establece una norma, se construyen gramáticas. Fijaos que la gramática de Panini es como del siglo V a.C. y él es heredero de una tradición gramatical y, gracias a ello, se configura una lengua muy estructurada, apta para tratados filosóficos, tratados científicos y para el arte. De manera que el sánscrito, que es indio antiguo, se va a convertir en la lengua de cultura de toda la India, desde luego hasta la islamización. Tras la islamización, compite con las lenguas vernáculas, pero sigue siendo la lengua científica hasta el siglo XVIII. Ha cambiado, todas las lenguas cambian, incluso estas normalizadas, pero es una lengua normalizada, por tanto, ha detenido su evolución natural, ha cambiado muy poco. En sánscrito clásico, este sánscrito normalizado, se escriben grandes monumentos de la literatura universal. Por un lado, la gran épica india, el Ramayana, el Mahabharata, y una colección menos conocida en Occidente, pero no por ello menos importante, de poemas épicos que conocemos como puranas. Se escribe una gran literatura amplísima, ahí tenéis, que conocemos bajo el nombre de Kavya, que sería literatura culta, o literatura artística. Kavya es un derivado, un abstracto, que significa sabiduría, arte, que es la gran literatura de la época dorada de la India, con prosa, desde luego, pero sobre todo con lírica y con drama, con un teatro magnífico. Y, por supuesto, una literatura científica. No olvidéis que los indios son los que inventan el cero. A nosotros nos lo traen los árabes, pero los inventores del cero son los indios. Y nuestras cifras son las del Devanagari. Nuestras cifras son las cifras árabes que toman de las cifras del Devanagari, con su cero incluido. Y, al mismo tiempo, se desarrolla, la India tiene una cultura potentísima, con una gran literatura popular, con leyendas y cuentos, que poco a poco van haciéndose artísticas. Y tenemos grandes compilaciones en sánscrito de literatura popular, fábulas, bueno, a través de las cuales influye en Occidente sin cesar, puesto que son estas compilaciones de fábulas las que se traducen, son nuestro Kalila Edigna. Nuestro Kalila Edigna es la traducción al castellano de una versión árabe, traducida de una versión peglevi del Panchatantra. El indio medio lo conocemos como Prácrito, globalmente. Y del Prácrito conocemos un montón de dialectos a través de muy distintas fuentes. Una de ellas, la epigráfica, porque cuando se escribe por primera vez lenguas de la India, se escriben Prácritos y no Sánscrito. Sánscrito, esta literatura es sagrada, todo el bérico y sánscrito, se escribe mucho más tarde. O si se ha escrito, se ha hecho en un soporte que no es permanente, ¿verdad? Lo conocemos por inscripciones, ahora veremos, hablaremos de Ashoka y sus inscripciones de Ashoka, pero sobre todo los conocemos durante la edad de oro de la literatura sánscrita a través del teatro. Porque el mosaico de lenguas en la India era tal que el teatro indio utiliza los diferentes dialectos para caracterizar a los personajes. En el teatro, los hombres de la alta clase, príncipes y brahmanes, hablan en sánscrito. La reina, la princesa y sus doncellas hablan en Shauraseni, uno de los dialectos Prácritos. Las clases populares hablan en Magadhi, es decir, tenemos testimonios de dialectos Prácritos realmente a través del teatro. Y lo que nos muestran es una sociedad a lo largo de todo ese gran periodo hasta el Islam, donde las lenguas habladas han ido evolucionando y han ido evolucionando a partir de dialectos distintos del bérico y del sánscrito. Y son las lenguas que se hablan y por encima hay una superestructura cultural que se expresa en una lengua común que es el sánscrito. Uno de los soportes de los Prácritos son las inscripciones monumentales en piedra de un emperador del primer imperio que es Ashoka. Ashoka es un gran emperador, el gran emperador de la dinastía Maurya, que conquista prácticamente toda la India, prácticamente hasta el piquito final. Esa es la máxima extensión de un imperio en la India. Y de hecho el piquito final no llega a conquistarlo porque los reyes de ese piquito del sur se hacen tributarios suyos, se rinden y se hacen tributarios. Cuando ha conseguido alcanzar el máximo de su imperio decide que aquello de hacer la guerra está muy mal, que ha causado un enorme dolor, Ashoka es contemporáneo de la expansión del budismo y se da cuenta de que el budismo le proporciona una religión que puede estructurar mejor a su imperio porque niega la división en castas, característica del hinduismo, porque se enfrenta al poder de los brahmanes que quieren siempre predominar sobre los reyes, los sacerdotes sobre los reyes, y porque promueve la concordia, la paz y la misericordia entre las gentes. Entonces se convierte al budismo y inunda la India de decretos escritos en ese alfabeto, que luego veremos que es alfabeto brahmi, esa escritura, siempre silábica brahmi, en un prácrito, en un dialecto medio, y hace dos tipos de inscripciones, de dictos. Edictos de propaganda budista y edictos de estructuración del imperio, un edicto de precios, parando o estableciendo lo que debe cobrarse por cada cosa, es decir, está estructurando administrativamente todo un imperio. Fijaros, esa es la distribución de los edictos de Ashoka, tenemos montones. Bueno, ahí tenéis un ejemplo, una tabla donde con los numerales vemos las diferencias entre los distintos dialectos del indio, el antiguo indio, tenéis la forma sánscrita de los numerales, y luego un dialecto de indio medio, derivado del indio medio, el pali, el pali es la lengua de origen indioaria que se habla en Ceilán, y es una de las primeras lenguas en las que se escriben textos budistas. Luego los diversos prácritos y dos dialectos prácritos principales. Veis que fundamentalmente es evolución fonética, tenemos diferencias claramente fonéticas entre uno y otro. Ya hemos dicho que la escritura en la India, por lo que sabemos, se introduce tarde, o por lo menos que los grandes textos se escriben muy tarde, se ponen por escrito muy tarde. Había fundamentalmente dos versiones de escritura en la India. Una está, la escritura Karosti, que la conocemos sobre todo en el noroeste, es la escritura que toman oficialmente los reinos greco-indios del Afganistán, los reinos que son indios, pero dominados por griegos, que quedan detrás de la invasión de Alejandro, ¿verdad? Muy influidos por la cultura griega, y, por tanto, generan inscripciones, generan escultura, y toman como forma de expresión esta literatura Karosti. Luego la veremos también en lenguas iráneas y la veremos en Tucario. Y la otra es la escritura Brahmi. Ambas, la escritura Karosti y la Brahmi, tienen un origen semítico, ¿verdad? Probablemente la Brahmi, la sucesión de signos es más dificultosa, pero probablemente deriva de ese mítico occidental y probablemente del fenicio, ¿verdad? Y del Brahmi derivan las escrituras de las lenguas de la India, todas, de las lenguas de base indoeuropea y de las lenguas de base de la bíblica. Fijaos que ahí tenéis en la columna, en primer lugar, lo primero es la transliteración fonética y, a continuación, los signos del Devanagari. El Devanagari es la escritura del sánscrito, la escritura que se hace típica del sánscrito, que se elige para el sánscrito y, por tanto, en la que se editan ahora los textos bélicos y los textos sánscritos. Todos. Aunque, sin duda, no es la originaria. Repito, no se escribían. Los Vedas, desde luego, tardan en ponerse por escrito, se aprendían de memoria y la escritura sánscrita entra en escena, el sánscrito se escribe cuando empieza a aparecer literatura, digamos, no sagrada, ¿verdad? Y luego ya sí se pone por escrito. De ese mismo Brahmi derivan otras escrituras de la India. Si os dais cuenta, se ve bastante claro las de origen, las que derivan del sánscrito y las del norte y del sur, realmente. Hay una especie de línea divisoria en el orisa. Arriba ponéis, detrás del bengalí, viene el orisa. Y si os dais cuenta, una es mucho más angulosa y otra es muchísimo más redondeada. No, no las tengo más que ahí. Os dais cuenta, a la derecha están las del sur y son más redondeadas, a la izquierda están las del norte y son más angulosas. Esa evolución en dos líneas diferentes probablemente tiene que ver con el soporte principal. En el sur se usaba más la hoja de palma y con los ángulos rectos se rompe, y entonces se adquiere formas más redondeadas. Mientras que en el norte se usan otros soportes, papel de arroz o incluso tablillas enceradas o arcilla, etc., que son mucho más consistentes. Claro, en el sur lo que hay son lenguas no indoeuropeas, de manera que esa forma redondeada puede ser característica de dialectos no indoeuropeos, de dialectos dravídicos, pero no necesariamente. Ahí tenéis un cuadro más o menos con la cronología aproximada en la que van introduciéndose las distintas versiones o van produciéndose las distintas versiones de la escritura. Ahí tenéis un libro característico indio, escrito en tablillas de madera o en hojas de palma, y esa es la forma característica de la encuadernación. En tablillas estrechas, horizontales, escritas el sánscrito, el de Vanagari se escribe izquierda-derecha, y enlazadas con un cordel. Ahí tenéis un libro característico, ¿verdad? Eso está escrito, se ve muy mal, pero está escrito en sánscrito, con sus ilustraciones, y ahí tenéis un papel de arroz, en un dialecto práctico y en papel de arroz. Ese es el soporte también alternativo que se introduce a través de la India. Y esta es, de nuevo, la distribución, otra forma de presentar la distribución del indio, los dialectos indios, la distribución actual de los dialectos indios. Ahí lo que tenéis es un esquema donde aparece en el este el grupo de dialectos indios que se agrupan en torno al bengalí, el bengalí, el asamés, las lenguas del vijari, el orilla. Estas proceden de un dialecto práctico, magadji, que hemos visto más atrás, ¿no? De todas las lenguas indias orientales actuales, que ya serían las vernáculas, ¿verdad? El bengalí es el más arcaico y también es el que ha generado una gran literatura. Tiene un premio Nobel. Rabindranath Tabor escribe en bengalí. En la zona central, en rojo, tenéis la zona del hindi-urdu. Hindi y urdu son, en realidad, el mismo dialecto, escrito de forma diferente. El hindi es el dialecto de la zona de la India, el kurdu, el que se habla en Pakistán, el islamizado y, por tanto, escrito en un alfabeto derivado del árabe. Pero sustancialmente, se pongan como se pongan, es el mismo, los hablantes de urdu tienen más préstamos persas y árabes. Y un alfabeto modificado a partir del persa, mientras que el hindi está muy influenciado por el sánscrito, y luego se escribe en Devanagari, ¿no? Hay más lenguas, el panjaví, el del Gujarat, etc. Y a este grupo pertenece el romaní. El romaní es la lengua que traen a Occidente los grupos que nosotros conocemos como gitanos, que son grupos emigrados del noroeste de la India. Traen un dialecto de origen indoeuropeo, un dialecto indio, que pertenece a este grupo central. Y en la zona occidental, en la zona noroccidental, en azul, son los otros grupos de dialectos, lenguas dárdicas, el Kashmir, el del Sindh, etc. Y el Marathi, al sur. Y abajo, en verde, tenéis la lengua de Ceilán, el singalés. Para daros una idea de la situación del mosaico de lenguas que es la India actual, ahí tenéis, sacado del etnologue, ¿verdad? El catálogo de lenguas que se hablan en la República de la India, en este momento. Incluye solo las lenguas que cuentan con un número de hablantes superior a mil. Pero hay dialectos que a lo mejor se hablan en una aldea, es decir, hay dialectos inferiores. Solo las lenguas habladas por un grupo de hablantes importante. Hay más. Bueno, pues, fijaos lo que es dominar una república con esta diversidad lingüística. Creo que tendrían bastante que decirnos a nosotros sobre política lingüística. Bien, con esto terminamos la presentación de las lenguas de la India. Gracias. 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 Gracias.